Muy buenas a todos, soy JuanGuan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este. Y chicos, estamos en la review de la camiseta de la selección china. Esta segunda equipación, la típica equipación de los dragones, que en mi opinión está tremenda, pero tremenda. Es una talla S, como podéis ver, ¿vale? Me la he comprado sin nombre y sin número, porque pensé en comprármela de Guley. No porque haya fichado por el español, sino porque es el jugador chino que a mí más me gusta. He visto toda la copa Asia de China y es espectacular. Finalmente he decidido comprármela, justo con el fichaje al español. Casi seguro que haya esta camiseta del español de Guley, que es un juego que me encanta. Además, esta equipación, no sé si lo podéis ver, a ver si me alejo un poquito, ha venido con el pantalón, que ahora os enseño algunos recursos. Y la verdad es que está bastante, bastante guay. Sí que es verdad que tiene algún fallito, que ahora comenté en la review, pero la verdad es que a mí me gusta bastante y tiene que estar en mi colección. Sin más, chicos, vamos a pasar a analizar esta camiseta. Así que bueno, chicos, ya estamos aquí para analizar esta gran camiseta. Esta camiseta que se diferencia, o sea, es una camiseta diferente y es lo que me gusta y por lo que finalmente me la he comprado. Realmente esta camiseta ya no la usa China, ¿vale? Para la copa Asia no la ha usado. Ha usado una blanca que, en mi opinión, es bastante fea. No entiendo por qué, pero no han querido utilizar esta camiseta. Que en cuanto a material, la que me ha llegado a mí es un material muy normalito, ¿vale? No es el mejor material que hay, pero tampoco está mal. En el tema de diseño encontramos tres colores. El negro, que será el principal. Este amarillo flúor que lo encontramos en el escudo y los detallitos de la camiseta. Y este color gris y blanco que conforman los gráficos delanteros y traseros. Si nos centramos en la parte de adelante podemos ver el escudo de China, ¿vale? Que está un poco asimétrico, no me termina de convencer cómo está hecho. Lo encontramos monocromático, ¿vale? En este amarillo flúor, no está mal. Y el Nike también en amarillo, pero que son dos colores que quedan muy bien, ¿vale? Porque ya siempre he dicho que el amarillo como que pega. O sea, un color muy clarito y muy chillón pega bastante sobre el negro, sobre un fondo negro. Y en la parte de adelante encontramos este gráfico de dragones. Que en mi opinión es lo mejor de la camiseta. En este color gris, blanco, no sabría muy bien cómo definirlo. Y es importante mencionar que este dragón de la mitología china se caracteriza por poseer partes de hasta nueve animales. Ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, que no sé muy bien lo que es. Melena de dragón, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila. La verdad es que es espectacular como se lo ocurran los chinos. O sea, me parece sublime y me parece genial que hagan esto. Y los equipos de fútbol también lo hacen. Pero yo creo que deberían hacerlo más, ¿no? Últimamente Nike ha intentado meter, por ejemplo, la camiseta de Barcelona, el ensanche. Camiseta Atlético Madrid, parte de Madrid. Yo creo que deberían jugar más con eso. China en este caso lo hace con algo que es muy de su tierra, ¿no? Esta mitología y esta pasión por los dragones. Y vemos que el resultado es espectacular. Una camiseta muy diferente y que queda genial a la vista. Y como siempre en la parte de abajo, la autenticidad de Nike. En este caso es la camiseta que se creó en 2018. En cuanto al cuello, vemos el cuello típico de Nike. Que ya sabéis que a mí no me gusta nada. Además, en esta camiseta queda bastante mal. Lo habréis visto en la introducción que queda bastante feo. Y dentro del cuello encontramos este dragón que sí que es verdad. Que yo creo que está mal porque es en amarillo. Como un amarillo normal cuando debería ser el amarillo flúor. Que encontramos en el Scudel en Nike. Pero bueno, aún así, como os digo, la camiseta no es perfecta. Pero como es tan bonita, me da igual que no haya venido tan genial. Otro gran fallo de la camiseta. Y espero que esto lo podáis apreciar cuando haga los recursos. Porque seguramente de aquí, de lejos, no lo podéis apreciar. Es que las mangas, sabéis que Nike la está metiendo siempre con unas líneas finas. Con ese gráfico tan característico este año. Pues aquí, como veis, parece que son enteras negras. Solo si te fijas bien y espero que los recursos os lo pueda enseñar. Se ve que, claro, que sí que traen este gráfico con las líneas un poquito más blancas. Pero de lejos apenas se aprecia. Yo pensaba que ni lo traía. No lo he podido conseguir con ningún parche, ni de la Copa Asia, ni de demás. Porque el mundial no lo pudo jugar. Pero bueno, aún así, creo que la camiseta merecía la pena. Y como os digo, pese a estos pequeños detalles, a mí la camiseta me flipa. Y seguramente entra en el top 5 de mis camisetas favoritas. Nos vamos ya a la parte de atrás. Continuamos con este gráfico de dragones, que está genial. Más o menos son unos 3 dragones. Tanto por la parte delante como por la de atrás, en total son 6. Aquí vemos uno, o la cabeza, mejor dicho. El segundo. Y por aquí abajo veríamos el tercero. Aquí está. Y luego, pues, partes del resto de dragones. Parte de arriba, como veis, apenas se ve lo de las mangas que os digo. Y aquí tenemos esta tira, con estas letras que por si tenéis curiosidad lo he buscado. Y significa China, simplemente. En esta María Flor creo que queda bastante bien. Sin nombre y sin número, porque los números de Nike para la Copa Asia no me gustaron nada. Aparte de que no van a llevar esta equipación. Como os he dicho, van a llevar la blanca. Vale, habéis comprado de Guley. Que por suerte, como ya he mencionado, es un jugador que ha sido del español. Y seguramente me envíéis un camiseta y pueda ver. Y la verdad es que estoy bastante, bastante contento. Porque soy bastante friki de la Superliga China. Y de China en general. Me he visto todos los partidos de la Copa Asia. Review de la camiseta de la Selección China. La segunda equipación. Que ha sido una equipación que han vestido este 2018. Aunque la hemos podido ver en poquitos partidos. Porque para Asia finalmente han decidido no llevarla. Para la Copa Asia. Y la verdad es que es una camiseta que a mí me encanta. Sobre todo por el diseño este de los dragones. Creo que queda genial. El negro es un color que con el amarillo chillón queda muy bien. O sea, contrasta muy muy bien. La única pena es que no me la he podido pillar de ningún jugador. Porque no termina de quedar bien además los números. Pero bueno, como os digo, vendrá la camiseta de Guley dentro de poco. Y nada, que se mola en este tipo de vídeos. Este tipo de camisetas. Que son algo más distintas, que no se ven en todos los canales. Podéis dejar vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Voy a intentar subir vídeos cada semana. Que es algo que se me está complicando últimamente. Por tema de la universidad y demás. Pero nada, que si os gusta el canal. Dadle a like, suscribíos. Cuanto más amor vea, más ganan más antes de hacer vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.